...que pueda, digamos, alterar o afectar de alguna manera la condición de la mujer, ¿no es cierto? Sí, nosotros mayormente vemos casos que tienen que ver con violencia, delitos contra la libertad sexual y delitos contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Son los casos que nos especializamos. Y en este caso estamos hablando de las llamadas esterilizaciones forzosas que ocurrieron durante el gobierno de Alberto Fujimori. Como ustedes recordarán, amigos oyentes, hubo toda una campaña en esa época en relación a la cantidad de hijos que uno debía tener y se ofrecía la alternativa de tomar diferentes opciones, ¿no es cierto? O sea, la ligadura de trompas, la vasectomía y algunos otros métodos anticonceptivos. Y la denuncia que se hizo fue que se le realizó a muchas mujeres la esterilización sin su autorización y sin su conocimiento. Sí, en general, nosotros como institución apoyamos todo el tema de la planificación familiar. Eso es algo que hay que señalar. Nosotros estamos de acuerdo en que una mujer decida qué método anticonceptivo quiere usar y obviamente con su consentimiento realizarlo. Lo que pasó en esa época fue que se llevaron a campañas focalizadas donde no se ofrecían todos los métodos como en un inicio se señaló, sino que solamente se hacían campañas de anticoncepción quirúrgica, ¿no? Donde lo que sucedió fue que en las zonas más pobres del país, estamos hablando de Huancabelica, Cajamarca, la zona más de Sogorón, Piura, Huancabamba, que es la zona sierra de Piura, ¿no? Cusco, Anta y otras zonas de Cusco como Chumbivilcas, se focalizaron en hacer ese tipo de intervenciones pero sin el consentimiento de las mujeres. O sacaban las firmas pero lo que ellas entendían era otra cosa porque estamos hablando de muchas mujeres quechohablantes, ¿no? Claro. Ahora, el ministro Aguinaga, que porque esto ocurrió durante, ¿cierto? Fue una secuencia, hubo... Sí, varios años fue. Durante varios años, pero el exministro Aguinaga, hoy congresista, ha señalado que esto no fue una política de Estado, que debía ser voluntario y que en realidad si hubo algo incorrecto fue por una falla de las personas que ejecutaron la campaña. Y es lo que está diciendo el fiscal en este momento, más o menos, ¿no es cierto? El fiscal que tiene a cargo el caso, Marco Guzmán Baca, dice que lo que se puede establecer es que, digamos, no hay una responsabilidad de las autoridades sino de las personas que ejecutaron estas esterilizaciones forzosas o esterilizaciones sin conocimiento de la persona que iba a ser sometida a la intervención. Sí, lo que sucede es que obviamente estamos hablando de toda una estructura de poder, ¿no? Lo que ha sucedido es que los médicos, obstetrices y enfermeros, ellos fueron los que directamente ejecutaron este tipo de políticas, eran los que operaban y esterilizaron. Lo que nosotros señalamos es que el fiscal Guzmán Baca no ha analizado todas las evidencias que hay en los 150 tomos, hablamos de 150 tomos, de alrededor que cada tomo tiene como más de 200 páginas, ¿no? Porque hay muchas declaraciones de varios médicos, hasta en el archivo hay una declaración de un médico que señala que era director de salud de Cajamarca, que él decía que ellos tenían presiones y que ellos tenían que cumplir una determinada cuota. Entonces, a un director general de salud, ¿quién lo presiona? Tiene que ser el que está arriba de él, y el que está arriba de él es el ministro. También objetivos, ¿no es cierto? Metas establecidas. Por año, por un semestre, por tres meses. Sí, tenemos una llamada en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Adelante, lo escuchamos. Mira, señores, que primeramente quisiera hacerle un poco de referencia sobre su profesión, el señor Lucas. Mira, todo mi respeto es a usted. Un man periodista es un profesor de su profesión. No lo escuchamos bien, caballero. No sé si puede bajar el volumen de su radio y acercarse un poquito al teléfono para escucharlo claramente. Mira, señor Lucas, que le digo, en vosotros no es usted, en parte, no es parte de la actitud, no es parte de plato, ¿no? Este, natural. Este, un man periodista es loca al pueblo. Enseña. Pero hay también periodistas que no ejercen generalmente su profesión. Y yo es que incomoda a veces a los oyentes. Por ejemplo, en esta ocasión quiero mencionar rápidamente el margen de este ruján, cuando dicen de que, y que a un mentiroso se le dice por su nombre mentiroso, a un soberano se le dice soberano, a un estafador se le dice estafador, a un balón se le dice ladrón. Y entonces a un político que lleve esas características, ¿por qué no se le puede decir por su nombre? ¿Subierta lo que le dice eso? No, eso, eso está bien. Lo que, lo que yo digo es que no hay que, no hay que insultar a la gente, ¿no? O sea, digamos, no, o sea, hay que mantener cierto nivel de, digamos, de, de respeto en la discusión, ¿no? Porque finalmente lo que se trata es que si alguien hizo algo incorrecto, se acredite que hizo algo incorrecto y pague por eso, que es lo que lamentablemente nos pasa, ¿no? Que hay demasiada impunidad, la gente comete delitos y no es castigada por eso, se le pasa por agua tibia y todo vuelve a empezar. Pero, en fin, tenemos otra llamada en la línea, adelante. Buenas tardes, señor periodista. Sí, escuchamos, ¿de dónde nos llama usted? Sobre el tema que están tratando de las civilizaciones, ¿no? Claro. Y yo me de Puerto Maronado, de acá de Puerto Maronado. De acuerdo, adelante. Yo, a los 30, bueno, cuando me informaron a mí me hicieron una ligadura de troncas. Yo fui una pobladora que fue informada, me dieron a escoger varios métodos, pero como me dijeron que tengo, fui mayor de 35 años, podía también elegir el método de la quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ya no iba a tener más niños, me dijo. Y yo tenía, pues, en ese entonces todavía tenía dos niños. Entonces, no me convenía ni tener más hijos, porque tener más niños significa, ¿qué? Más gasto, más, este, no tenía ni tanta economía, ni tanta solvencia económica. Entonces, decidí optar por la ligadura de troncas. Pero me hicieron firmar unos papeles con previa, con sentimientos míos y de mi pareja, ¿no? De mi esposo. Porque a mí solo no me dijeron, me orientaron todo a mí y a mi esposo. Y entonces, si es que fue política del señor Alberto Pusimori, le agradezco mil veces al señor Pusimori, porque ya no tuve tantos hijos. Ya no tuve tantos hijos y solamente llegué a tener los hijos. Ahora vivo feliz, vivo tranquila, tengo una vida tranquila, sin tantos niños, porque ahora, ¿qué está vulnerando bastante a las personas? ¿Cómo se llama? Los delincuentes, tantos niños con hambre que van a la delincuencia, tantos niños que tienen hambre, roban, y tantas cosas que pasan, ¿no? Entonces, yo sé, si fue la política del señor Alberto Pusimori, de verdad, le agradezco mil veces, que es a él, que soy una persona sana y soy ligada. Muchas gracias. No, gracias por la llamada. No, nosotros estamos de acuerdo con eso. Es decir, aquella mujer que decidió, como esta señora, que es el ejemplo claro, ¿no? Ella supo de qué se trataba la operación. Asumió esa responsabilidad y ella firmó y tomó esa decisión. Y hay que señalar algo. En esa época, en el año 97, no había necesariamente un manual establecido cómo era que se tenía que pedir el consentimiento. En el 98 ya. Y, por ejemplo, no necesitaban la firma del esposo, solamente la firma de la mujer. Claro, porque finalmente es una decisión personal, ¿no? De ella, porque es a ella la que le van a hacer la operación. Bueno, ella es el claro ejemplo de que eso sí es una anticoncepción quirúrgica voluntaria. Y con eso estamos a favor de aquellas mujeres que decidieron. El problema viene a ser aquellas mujeres que, por ejemplo, doy un ejemplo de un caso, que la señora fue a hacerse una cesárea y la operan de la cesárea, pierde al bebé, muere, y ella a los dos meses, cuando va a tratarse de hacer una nueva, digamos, tener un nuevo embarazo, se entera que la habían ligado y ella nunca había dado el consentimiento para ella. No le preguntaron. No. Y eso es lo que se critica así. Sí, adelante, tenemos otra llamada en la línea. Escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, de RIMAC. Adelante, por favor. Bueno, este, vayamos al fondo, al fondo del asunto este, porque el gobierno de Fujimori aplicó. Yo pienso la responsabilidad de muchas mujeres de tener hijos por tener en los lugares de extrema pobreza. O sea, me cuesta creer, bueno, como personas que tienen dos, tres hijos y viven en pobreza, siguen teniendo más hijos. Entonces, hay que analizar también eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Mire, ante eso yo creo que acá se debe hablar de una política de educación, ¿no? Porque lo que no puede pasar es que el Estado, por querer reducir el tema de la natalidad, intervenga y obligue al ciudadano a hacerse una operación que no desea hacerse. Porque también ahí lo que sería el Estado es lesionando el cuerpo de las personas sin el consentimiento de las personas y eso es un delito, es el delito de lesiones. Yo creo que no hay que ser tan facilista en el aspecto de decir, bueno, quiero reducir la pobreza, reduciendo la pobreza, hago que no haya más hijos de pobres y entonces intervengo. Creo que hay que invertir en el tema de educación. Y creo que también hay que quitarnos algunos mitos. La ENDES ha señalado, por ejemplo... ¿Qué es la ENDES? La ENDES, es la encuesta nacional de hogares en el Perú, ha señalado, por ejemplo, de que las mujeres rurales, cuando se les dice cuántos hijos ellas quieren tener, ellas señalan que quieren tener máximo dos hijos, igual que una mujer en la ciudad. El problema es que o las violan, ¿no? O sus maridos las violan porque desean tener, o no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Hay que señalar también que aquí en la ciudad uno va a una posta a pedir una pastilla y no encuentra la pastilla. A la justa se encuentra a veces con dones anticonceptivas. Entonces, hay que ver que también hay una responsabilidad del Estado en el tema de educación y el tema de los servicios. No hay que ser tan fácil de decir, bueno, la mujer quiere o no quiere. No es así. Nuestro país es uno de los países con el alto índice de violación sexual. Eso salía en una investigación de... Y de embarazos, y de embarazos. Y de embarazos, productos, violaciones. Sí, tenemos, doctora, más llamadas en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Del cercado de Lima. Adelante. Bueno, mi opinión es que, por desgracia, pues, casi todos los gobernantes que en este poder utilizan una política casi salvaje, casi medieval. Si quieren reducir la natalidad, se hacen, se operan sin consentimiento. Si hay un vacío legal o algo para debatir en el tema de, de repente, de relaciones concesivas entre adolescentes, agarran y lo penalizan. Y, por desgracia, todavía hay gente, pues, que defiende eso, sobre todo, viviendo del gobierno tan corrupto y tan falto de criterio como fue el del ex presidente Fujimori, ¿no? Ojalá que se les use, pues, y que se elimine de una vez y se castigue, no solamente a él, sino a todos los clientes y políticos que incurran en ese tipo de faltas, conductas en las que creen que la población, esos son sus batallos y que el Perú es su chacra. Sí, tenemos otra llamada en la línea adelante, por favor, escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Nicolás, una cuestión... ¿De dónde nos llama? Del centro de Lima. Adelante. Mira, le acabo de escuchar al anterior señor, no, el que ahorita ha precedido, que como son mujeres pobres y hay que hacer control de la natalidad, esa es una política de un gobierno democrático, culto, inteligente y sano, es ese facilismo de que sí, bueno, esas serranas, esas cholas que no tengan más hijos. Disculpa la que voy a hablar, ¿ya? Pero es así, las mujeres pobres o ricas o lo que sea, si quieren tener hijos, nosotros no somos perras para que nos esterilicen, ¿ya? Disculpa esa para la expresión, pero eso es lo que hay que educar, Nicolás, eso te ayudo. Pero es que son pobres, y porque son pobres busquen, pues, una manera de educación, porque somos seres humanos, no somos, este, un animal. Esa es la política del facilismo que usó Fujimori para todas sus actividades. Ah, ya, ese es fulano, mátenlo. Eso hay que educar. Gracias. No, gracias por llamar. Ahora, este tema de las esterilizaciones es una opción lo que, o sea, para resumir lo que está en debate, ¿no? O sea, se hizo una campaña de esterilizaciones. Era una opción, digamos, en general correcta. Pero, ¿qué condición tenía que la mujer que iba a ser sometida a la esterilización? Y los hombres también, ¿ah? Porque también había la opción de la esterilización. Sobre eso voy a hablar en un momento. Y lo que tenía que ocurrir es que la persona que iba a ser sometida a la intervención, porque era una intervención definitiva, es decir, uno se hace esta intervención y ya no hay posibilidad de regresar y si quiere tener hijos después, ya no va a poder, ¿no es cierto? El problema es que lo que se dice es lo siguiente. Los críticos dicen, no fueron responsabilidades individuales, sino que la política se diseñó de tal manera que se presionó estableciendo cupos y cuotas. Ustedes tienen que tener tal cantidad de esterilizaciones por mes. Es más, se hizo hasta premio, ¿no? Se premiaron y se presionaba. Se premiaba a los que traían, ¿no?, mayor cantidad de esterilizaciones y eso creó una situación. Eso es, digamos, la discusión. De hasta qué punto ahí hay o no una responsabilidad penal. Claro, lo que sucede es que cuando nosotros decimos, cualquier Estado puede crear una política de planificación familiar y es la adecuada, crearlo. Cuando se crean políticas de planificación familiar están orientadas a dar información, a enseñar, a educar. Eso se trata de las políticas de planificación familiar y se supone que las metas tienen que ser esas, de llevar información, de educar a la población, ¿no? Claro, porque ahí tendrías que tener la opción de, por ejemplo, usar preservativos, píloras anticonceptivas, incluso hay inyecciones anticonceptivas. Sí, te de cobre, todos los tipos de métodos que existen, ¿no? Por supuesto, los dispositivos intrauterinos, ¿no?, y otras opciones, que son opciones que suponen que no vas a tener hijos a raíz de la relación sexual que tengas en este momento, pero que puedes tenerlos en el momento que lo desees. Lo otro es definitivo. Lo otro es, te ligan las trompas, ya no hay vuelta atrás. Entonces, es una decisión, digamos, importante en la vida de una persona y sobre todo de una mujer. Adelante, tenemos más llamadas en la línea. Escuchamos, ¿de dónde nos llama? San Isidro. Adelante, por favor. Bueno, mire, breve nomás. El último comentario de su invitada, no este, sino el anterior, supongamos que sea, bueno, es una realidad, ¿no?, que Perú es uno de los países donde hay más violaciones, más abusos, etc. Pero acá se le dio a dos partes. Esa parte que dice la señora... El último comentario de su invitada, no tiene que ser, pero es una realidad, ¿no? No. 17 años, y eso, con dos, tres hijos, y se le ve que son de condición humilde, dígame, ¿qué clase de futuro le espera a esos niños? O sea, eso de que no tengan las pobres, o sea, eso se le ve desde el punto de vista, pero yo creo que por ahí pasa también la forma, ¿no? Yo tampoco digo que estiricen, hacían rajatablas, pero debe haber un consenso, pero recuerda lo que hubo en México, de planificación familiar, que ellos tenían un problema parecido. Yo creo que la pobreza va a seguir en el Perú, si es que se sigue la alta tasa de natalidad. Muchas gracias, buenas tardes. Yo creo que en eso, todo el mundo está de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, digamos, los dos sectores que están en confrontación en este momento. Mira, nosotros estamos de acuerdo en que haya una política de planificación familiar. Estamos de acuerdo en que existe educación sexual en los colegios desde primaria, porque la educación sexual se puede ir dando según las edades. Entonces, estamos de acuerdo con ustedes en que ya no puede haber embarazos adolescentes. Es decir, nosotros somos una de las instituciones que luchamos porque ya las jóvenes no salgan embarazadas tan jóvenes, ¿no? Pero el problema acá en este tipo de programa que sucedió, y creo que hay que decirlo así, es que uno, no se les daba la información, ¿ya? Dos, se les engañaba, se les obligaba, se les chantajeaba, es particularmente a personas que necesitaban alimentos, que no hablaban castellano, y que no entendían lo que sucedía. Pero también hay algo que señalar. No solamente es que no les daban el consentimiento, sino también cómo se llevaba el tipo de operación. Hay un caso en Piura, donde ni siquiera hubo oxígeno, y la persona que quiso acceder a eso tuvo un paro respiratorio, no había oxígeno, y no les daban. Había mujeres que les inyectaban anestesia de caballo. Entonces, estamos hablando de un tipo de implementación de política que despreció al ser humano, ¿no? Que miraba, especialmente a los más paures, como algo que no podían respetar. Entonces, también hay que señalar eso. Doctora, tenemos en la línea al congresista Alejandro Aguinaga, que fue precisamente en esa época ministro, ¿no? Cuando se hizo esta campaña. Buenas tardes, congresista. Al final, él llegó. Sí. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Sí. Estamos acá con la doctora Rosy Salazar, que critica seriamente la decisión del fiscal Marco Guzmán Baca, diciendo que lo que ocurrió con las esterilizaciones, llamadas forzosas en la época del gobierno de ustedes, lo que pasó, fueron responsabilidades individuales, y que no hubo responsabilidades a nivel de las autoridades en otros niveles. Y lo que dice la doctora es que esto no es así. Que sí hubo una responsabilidad, que ustedes, de alguna manera, forzaron esta situación, ¿no? Fíjate, Nicolás, aquí hay tres aspectos. El aspecto profesional como política de salud, el aspecto jurisdiccional, que es lo que está opinando, que es lo que está opinando la doctora, y el aspecto político. En el aspecto jurisdiccional, yo no sé si se dice que es abogada, o sea, que los fallos que no están de acuerdo a lo que ellos quieren, simplemente no valen, porque tienen evidentemente esta gente un sesgo político, y no es así. Los fallos que han sido a favor de los terroristas, para indemnizar terroristas, esos sí los han alabado, no los han criticado, esa gente que vino a matarnos. Pero aquí hay cinco archivamientos. O sea, yo no puedo creer, Nicolás, nosotros nos hemos presentado a todos los procesos. Si revisa la historia, cuando nombran a este último fiscal, lo alababan. Y ahora, denostan de él. Pero yo tengo un archivamiento en tres gobiernos, en tres gobiernos. En el gobierno de Toledo, cuando hay el antejuicio político, donde no teníamos congresistas, y sin embargo se archeaba por unanimidad las denuncias del señor Chuchón y de otros congresistas. Prueba yo que estos congresistas, Chuchón y Solari, el pueblo de los castillos no los elige. El señor Chuchón saca 300 votos. Prácticamente con el error estadístico, y el señor Solari saca 2.000 votos a nivel de Lima, con un mercado electoral de 6 millones de electores. Alejandro, pero... El pueblo de los castillos, déjame terminar, elige Alejandro y nada. Después han venido en las fiscalías de derechos humanos, que nos acusan de genocidio, los derechos humanos, crearon el término de esta decisión forzada para llevarlo a derechos humanos, las dos fiscalías de derechos humanos archivan. La fiscal de la Nación Médica, Verón, que no es fujimorista, ¿no es así? También ha sido en cuenta de genocidio, en cuenta de problemas de derechos humanos. O sea, nueve años de investigación. Luego forzan y reabren, y este es el quinto archivamiento. Yo le digo a esta gente, sacan el término de generación forzada cuando al costado tiene decenas de miles de personas que están felices con un programa de planificación familiar, que involucraba todos los métodos, y que tenía un millón de parejas protegidas por año. Entonces, sin embargo, generan este término con el único, que le digan a Perú, con el único objetivo de medrar. Porque aquí no hay esterilización forzada en el Perú. Aquí hay un programa en plan, ¿tú crees? Lo cuentan en estas historias que dicen, a mí me amarraron, me llevaron a la sala de operaciones. Entonces, tendríamos que estar ante criminales. En una sala de operaciones hay un cirujano, hay un asistente de cirugía, hay un instrumentista, hay anestesiólogos, hay circulantes. Eso es una falacia y una perversidad que han creado. Eso no puede existir, como lo señalan. Alejandro, el tiempo congresista, es que el tiempo nos está quedando corto, nos quedan tres minutos de programa. Acá termino, Nicolás. Que le digan al Perú, la señora de Ejo, usted tiene ahí, que le diga al Perú cuántos millones de dólares han recaudado por este seguimiento a las más llamadas esterilizaciones y cuánto le han dado a las eurovíctimas. Que le digan al Perú, si la señora Marisabel Serrano pasó de ser denunciante del Estado en la época de Mocha García Naranjo pasó a ser secretaria de la mujer y desde ahí comenzó a manipular situaciones para la reapertura del caso. Por supuesto que en esta gente eso no es delito. Ahí hay delito de aprovechamiento individuo del cargo y ahí hay delito de tráfico de influencia que en su momento se verá a través de la justicia porque en este caso está en un chiamiento y no vamos a permitir que esta gente siga medrando este tema de las más llamadas esterilizaciones de la forzada. A mí me hubiera gustado. Muchas gracias al congresista Alejandro Aguinar. Sí, lamentablemente tenemos que ir terminando. Vamos a dejar a Rosy Salazar con la última palabra. A ver, yo sí quiero acá aclarar algo. Nosotros como institución siempre respetamos lo que hace el Poder Judicial, el ente jurisdiccional y sea la Fiscalía. Nosotros justo respetando eso hemos presentado un recurso de queja que es lo que legalmente se puede hacer. Cuando tú crees que una resolución no ha tomado o no ha considerado evidencias que para nuestro caso, para lo que nosotros defendemos creemos que no han considerado evidencias y creemos que el archivo se ha dado mal a nivel de formalidad como archivo porque si hablamos que son 500 mujeres que han declarado el fiscal se ha tenido que pronunciar sobre esas 500 mujeres. ¿No? El doctor Aguinaga señala que él ha tenido cinco procesos y se han archivado. Bueno, nunca hemos llegado a la etapa de un procedimiento penal. Eso estamos hablando de una etapa anterior que es el tema de la investigación de un fiscal. Nunca hemos sentado un proceso judicial donde se valoren pruebas donde yo tenga la oportunidad de debatir con su abogado de él las pruebas que yo creo que sí fundamentan el tema de una política de Estado y su abogado también debata conmigo las pruebas que cree que hace que el doctor Aguinaga no tenga responsabilidad. Es decir, yo creo que se tiene que llegar a un proceso judicial donde debatamos pruebas y se vean responsabilidades porque no todos van a tener la misma responsabilidad. Obviamente eso se va a ir midiendo según el grado de intervención. Ahora, lo que es increíble más allá de quién tenga la razón o no es que este proceso dure tantos años, ¿no? O sea, no entiendo por qué tiene que pasar eso. Años de años en juicios. O sea, es una locura. No, de investig... No, y yo de verdad... Ni siquiera de juicios ni siquiera de investigación preliminar. Ni siquiera de investigación preliminar. Bueno, yo le agradezco muchísimo a la doctora Rosa y Salazar por este tema yo creo que va a dar. Vamos a regresar sobre él. Yo solamente quería sacar una conclusión más allá de esta discusión penosa sobre el tema de si hubo o no las estirilizaciones forzosas. Yo creo que es un derecho de las mujeres a decidir cuántos hijos van a tener y que debería haber al alcance de todas las mujeres del país no solamente información, educación, sino medios. Deben existir preservativos, deben existir píldoras anticonceptivas, dispositivos intrauterinos y también la opción sobre todo para las mujeres que ya tienen hijos y no quieren tener más la posibilidad de hacerse ellas una ligadura de trompa o el marido y les voy a contar una cosa muy personal. Hace años mi última hija nació en condiciones muy críticas, mi mujer estuvo de los seis meses de embarazo cinco en cama, casi se muere. Cuando nació mi hija a los seis meses el médico me dijo si tu mujer vuelve a tener un hijo más se te muere porque ella no va a resistir un embarazo más. Hay dos opciones, o ella se liga las trompas o tú te haces la vasectomía. Yo le dije mi mujer hizo demasiado, yo me voy a hacer la vasectomía y me la hice. Y acá estoy. Y para los que tengan dudas no he perdido ninguna de mis facultades por si acaso porque la gente tiene mitos sobre eso. Pero esto es un derecho, es una opción y hay que digamos darle la posibilidad sobre todo a las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias.